En apoyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños potosinos, que se encuentra bajo resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en tanto se resuelve la situación jurídica en la que se encuentran, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF Estatal, inició la recepción de solicitudes para el programa Familias de Acogida. La presidenta honoraria del DIF, Ruth González Silva, dijo que el objetivo de este programa es encontrar familias que puedan brindar protección y cuidado temporal a las y los menores para que excedan a una infancia saludable, feliz y libre de violencia. La funcionaria invitó a la Sociedad Potosina a sumarse a este programa e iniciar su trámite, para el cual se realizará una serie de estudios multidisciplinarios que determinan a las familias aptas para resguardar de manera temporal a un menor.